Bien, pues el último concepto de esta randa de conceptos que te hemos puesto es orientación sexual. Nos gustaría saber un poco si sabes cómo se configura, cuántas hay, hablarnos un poco acerca de ello. Una orientación, la orientación sexual o orientación del deseo, diría yo, es la expresión de género a la que te sientes atraído o atraída en su sentido más amplio, porque no es solo atracción física, sino también es lo que llamaría amatoria, también se llamaría todo donde se orienta ese despertar romántico, no sé. Estoy siendo muy ambigua, pero un poco para que entre todo, ¿no? Y ya después matizamos. Eso, entonces, ¿cuántas hay? Me voy a meter porque ya estamos dentro, me voy a meter. Entonces, si tú sientes atraído o atraída hacia una expresión de género que se parece a la tuya, serías homosexual. Si estás atraído o atraída, es una expresión de género contraria a la que tú te podrías categorizar, o por lo menos puede ser leída. Espero que se pueda seguir un poco esto. Serías heterosexual y si te sientes atraído a una expresión de género muy parecida a la tuya y a todas las demás, o sea, a tu género y a los demás géneros, pues serías bisexual. Y a veces, bueno, se habla a veces de pansexualidad, que es atracción independientemente del género. Yo no sé hasta qué punto se tiene que hacer esa distinción al mismo tiempo. No sé hasta qué punto le voy a decir a alguien, no, tú no eres pansexual. ¿Sabes? Porque al final es una etiqueta que te pones a ti misma. Entonces serían, bueno, miento, o sea, esa sería este continuo. Estamos hablando de un continuo aquí, homosexual, heterosexual. Claro, todo el mundo se olvida de los heteros, pobre heteros. Y la bisexualidad y todos los debates aquí que se forman en este lugar. Y habría como un continuo hacia abajo, ¿sabes? Que esto creo que es importante también, que se llama, es como más sobre el nivel de deseo que sueles tener hasta ciertos objetos de deseo, ¿vale? Entonces aquí sería la halosexualidad, que es tener un deseo sexual normativo, en el sentido de que encaja dentro de la norma y lo que se espera de una persona. Aquí entraría la grisexualidad, hay muchos términos ahí, como la demisexualidad. Por ejemplo, si hay personas que solo sienten la relación sexual, una vez hay un vínculo muy fuerte. Por ejemplo, no entra la sapiosexualidad, dejen de decir eso. No te puedes follar las mentes, no, vale, por si acaso. Y aquí estaría lo que sería la asexualidad, que es como, yo qué sé, tienes un deseo sexual nulo o bajo, o muy bajo. Entonces puede ser heterosexual y asexual, puede ser bisexual y grisexual, no sé. Entonces va un poco, creo que así, es un triángulo. Yo diría que así se define lo que sería la orientación, que me gusta llamar la orientación del deseo. Obviamente si eres homosexual no te gustan todas las personas de una expresión de género, pero sí es el grupo dentro del cual puedes ver según qué cosas que te atraen. ¿Y qué más era lo que iba a decir? ¿Cómo se configura? Uy, uy, brother. Uy, cuidado. ¿Cómo se configura? No sé. No sé, la verdad. Puedo tener mis hipótesis, una cosa multifactorial, una cosa de todos lados, sin irnos más allá de las implicaciones. ¿Verdad? O sea, porque creo que muchas veces hablamos de, oye, a lo mejor la orientación sexual no es excesivamente moldeable porque, sí, por mucha gente dice como que hay la excitación. O sea, la excitación es fácil, es una respuesta fisiológica y se puede condicionar a ciertas cosas. Claro, pero es que la orientación sexual no es solo que se te pare. O sea, también creo que es un reduccionismo grande. Sin embargo, es conducta hasta qué punto es aprendida o no. Ya que se pueda modificar después, eso ni siquiera es debate porque no vamos a hablar de eso, porque no es él, porque no, simplemente no. No es que no, no, ¿para qué quieres saber eso? Ja, ja, saludos. Sabes, como que no. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se configura? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Mi hipótesis, como cualquier otra conducta. Tienes un bagaje que te viene así genético y tal, y en función de él, tu interacción con el ambiente se va configurando. Probablemente me arrepiento de decir eso porque sé que hay muchos saltos inferenciales a partir de esto. No nos vayamos para allá, ¿vale? Creo que nos lo dejamos así y ya está. Sí, aparte de que el concepto de género es tan abstracto, mucho más de lo que pensábamos antes, antes me refiero a hace décadas, pues, hombre, si la orientación sexual, la orientación del deseo, se configura o existe a partir del género, de la concepción de género, pues ya es que, o sea, quiere decir, atraen personas de un género concreto, entonces, ¿no? Como ya tiene que ser también abstracto y confuso entenderlo y estudiarlo, ¿no? Me imagino. Totalmente. Y bueno, yo menciono lo de expresión de género porque tú no te, a ti no te atrae el sexo, por orientación sexual, a ti no te atrae el sexo. O sea, lo que atrae no es el sexo, ni siquiera es el género, es la expresión del género. Porque mucha gente dice, por ejemplo, la bisexualidad no incluía personas no binarias, y es como que, porque es bisexualidad, es que claro, es que hay dos conceptos sociales de lo que es ser mujer y ser hombre, nadie sabe qué significa, cómo se ve una persona no binaria, o sea, no puedes intuir una persona, y no, no es ser andrógena, por ejemplo, o sea, ser una persona andrógena puede ser mujer, hombre, puede ser no binaria, una persona no binaria puede verse como mujer, ¿qué pasa? Tú estás, como lees a esa persona es lo que te atrae, por ejemplo, y no sé si ustedes han visto los videos de manes en Omegle, haciéndose pasar por mujeres, como que se ponen pelucas, se ponen como un sostén, y se ponen al revés, y se les ve una silueta, y los otros como que ven un man, te atrae al principio, se voltea, ves que tiene una expresión de género masculina, y te deja atraer. No eres gay por eso, ¿vale? O no eres bisexual por eso, simplemente te atrae una expresión de género en concreto. Creo que no tenemos muy en cuenta una variable importante que es esa, porque la manera en la que eres leído o leída en una sociedad dicta mucho la manera en la que vas a acceder a ciertas cosas, o vas a, yo sé, te van a tratar, ¿no? ¿Por qué me fui por esto? No sé. No, perfecto. Perfecto. Encantado, no has llegado. Es verdad. ¡Gracias!